Besos, besos de tus labios, quisiera sentir Libre, libre en tus brazos, quisiera vivir Loca, loca por amarte, sin mi rechazar Sueño, este sueño mío, te quisiera dar Besos, serán que son tus besos, que extraño más de ti Besos, me arrimo a tus labios, te arrimas sobre mí Recuerdos, de cuando me quisiste, me hacen llorar Serán tus besos, tu corazón querido, yo quisiera amar Música Besos, besos de tus labios, quisiera sentir Libre, libre en tus brazos, quisiera vivir Recuerdos, de cuando me quisiste, me hacen llorar Solamente son tus besos, y que algún día, me lo vuelva a dar Música Música Música